Vamos a los jugos de los llamas, donde la familia blanca nos acompaña Los famosos que van a adorar Oye Oye Y el emisor es lo que Y el compadre con el chiroco Y el emisor es lo que Muy especial para la gente de San Jerónimo A partir del compadre con el chiroco, sí señor Oye Oye La mocholanía Que el sonido de los chiroco se acompaña Mi compadre, mis hermanos Contra la casa marihuana, le piso royal Onde el frito, mis hermanos, el compadre Bueno, ya Chato, ya ¡Oye! También bailan cumbia los carnavales, chingados ¡Oye! 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 Por los ñanes del sur, por los ñanes del sur Sueltas y vueltas y no me mareo, padre Várate, várate Várate, várate Que se escuche la iglesia Várate 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 Várate